¡Buenos días! ¡Hala Madrid! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola, buenos días! ¡Aquívida y tiempo! ¡Suscríbete! 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 Estamos en una buena racha, el equipo está bien, estamos focalizados en nuestros objetivos, ahora nos quedan tres finales y, nada, hoy hemos estado, bueno, sólidos. Yo creo que con sensación del trabajo bien hecho, ¿no? Al final sabíamos que era un partido importante para nosotros para seguir en esta lucha por el título y creo que nos vamos muy contentos. Ahora faltan tres, tres finales y nosotros tenemos que descansar, se descansa mejor de todas formas ganando, pero jugamos el lunes en 48 horas y hay que descansar bien ahora. ¡Hola madridistas! Estamos muy contentos con los tres puntos y la portería a cero, pero ya estamos concentrados para el partido del lunes. ¡Ala Madrid! ¡Suscríbete al canal!